¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, domingo por la tarde. Primero empezaremos con un paréntesis que ya sabéis que me gusta mucho, muy rápido. Punto número uno. Mañana, lunes, 20.00, es decir, dentro de 24 horas, youtube.com barra Valentí San Juan. Videaken. Hashtag hermanos Iron Man. ¡Oh! Es que he tardado en montarlo porque uno... Bueno, a ver, no he tenido tiempo, pero además porque lo he dejado muy afinado. Para lo que os guste este universo sanjuanero, deciros que uno, hay un par de temas rackens de De la Fe de los que os gustan. Dos, hay un poema que en que lo flipas de Charles Bukowski recitado, por bono, el cantante de U2. Tres, hay una música de M83. Y ya no os puedo hacer más spoilers. Es un vídeo cortito. Y yo decía que iba a durar cinco, al final dura más, dura casi diez. Yo creo que es un videaco. Y vais a ver lo putas que las pasó a roba Mersey Yellow, pero lo bien que lo hizo también. Y como yo intenté acompañarla en todo momento, lo que pude. Y Borja Estrada y Víctor Tassende que estaba por ahí. Es decir, todo lo que pudimos. Bueno, se acaba el primer paréntesis. Segundo paréntesis, hablando de Borja. Hostia, Mersey y Borja han estado en el Ironman de Frankfurt hoy. Mersey ayudándole, apoyándole, siguiéndole. Borja haciéndolo. Arroba Borja Estrada, coño. Hacedle tweets felicitándole que lo ha hecho muy bien a mente. Bien a mente. También ha estado otra gente del club, como Tony Marsal, como Ferran Almeida. Tony, felicidades, Ferran. Coño, que ha pasado, que ha pasado. Pero bueno, a pesar del pinchazo, nos vamos a resarcir bien. Entonces, dicho esto, hoy voy a sacar los trapos sucios de Where is the Aliment. Que ya era hora, ¿eh? Seguro que hay mucho por ahí diciendo... ¿Quién sabe algún día que se cuece ahí en Where is the Aliment? ¿Que se cuece? Hoy os voy a contar toda la verdad sobre Where is the Aliment. Esto parece un programa que presente Jorge Javier Vázquez. Bien, la verdad es que estamos todos muy mal de la cabeza. Que se nos complica siempre la cosa muy rápidamente. Y que a la mínima que podemos, nos liamos la manta a la cabeza y nos vamos a la aventura. Y como somos todos unos motivados y unos frikis, y a pesar de siempre decir... Ay, lo importante es disfrutar y tal. Nos tenemos unas ganas los unos a los otros, que nos queremos pegar un buen palo. Hay una parte de un vídeo que nos sale en el Ironman que es brutal. Que de repente estoy hablando con Borja que está grabando y pasa Marse por al lado. Y se me cambia la cara a mí y digo... ¡Ah, un palo, un palo! Y salgo ahí corriendo. Un día lo pondré como vídeo extra porque nos echaremos unas risas. Bien, digo esto porque justo dentro de dos semanas, 20 de julio, en Deltebra, Trilimit. Trilimit.com Bueno, ¿qué os voy a contar de esto? Quien tenga ganas de participar en el equipo de... A ver si me acuerdo de todos los nombres. Josef Bajram, Víctor Tassende, Toni Marsal, Valentí San Juan... Ah, me falta un chico. Me falta un chico. Ya saldrá. Y luego cuatro chicas. Saleta Castro, Marse San Juan, Miriam Alvero y Miriam Ruina. Ruinix, Ruinix. Me falta un chico, mierda. Estoy quedando fatal. Luego lo reparto... ¡Ah, Pep, Pep! Iron Triax, Pep Sánchez. Bueno. Entonces la cosa es que hemos hecho nueve equipos y hay como nueve... Bueno, capitanes. A ver, los otros ocho capitanes son buenos. Yo soy un capitán chaptain de mierda. Entonces la cosa es, lo que tenéis que hacer si queréis participar en el equipo de Josef, por ejemplo. O en el equipo de Tassende, o en el equipo de quien sea. O de las chicas, eh, puñeteros. Ya os veo yo que todos queréis participar en el equipo de Merced, de las dos Miriams, eh, sí, sí, de Saleta. Es que hemos puesto cuatro chicas, que aparte de ser grandes atletas, están muy buenas. Bueno, para el día 20 de julio en trilimit.com lo que tenéis que hacer es inscribiros como individual y además en la misma página web en trilimit.com barra equipo h.html, pero ahí ya lo encontraréis en la web mismo, pues decir que queréis participar como equipo. Entre toda esta gente habrá un sorteo y decid en qué equipo queréis participar. En el de Josef, en el de Pepe, en el de Toni, en el de Víctor, en el de Valentí, en el de Miriam, en la otra Miriam, en el de Marcelo, en el de Saleta. ¡Toma! Nueve del tirón. Entonces la cosa es muy sencilla. Es un olímpico por equipos, entonces tenéis ahí que apuntaros. O bien para hacerlo en individual y entre todos los que os hagáis por individual y digáis que queréis participar en un equipo, pues ahí estará. Yo creo que será divertido básicamente porque a pesar de ser una fiesta como será siempre, en este primer triatlón que organiza Where is the Limit, todos estos nueve, entre comillas, capitanes, por así decirlo, vamos a ir a pegarnos un palo, un buen palo. Así que venga va, apuntaros, quien quiera venir conmigo, con Mercedes, con las Miriams, con Josef o con quien sea. ¿Vale? Pues venga va, nos vemos en trilimit.com. Primero apuntarse en individual y una vez ahí en individual, pues decís cómo hacerlo por equipo. Yo creo que será divertido, que luego nos tomaremos también alguna cervecita como siempre. Nos daremos unas fotos y unos abrazos y bueno, gracias a Where is the Limit, como siempre, por organizar estas cosas, por invitarme y por contar conmigo.